Bien, Donkey Kong, tengo que admitir, no siempre haces las cosas en la forma correcta, pero las arreglas. Sí, pero aún quiero saber los secretos del coco. Tal vez no sea tiempo que lo sepas aún. Mira todo el problema que has causado por estar husmeando. Es decir, quieres correr antes de caminar. Tienes razón. Tal vez en otra ocasión. Bien, salgamos de aquí antes de que incies otra crisis.